Onichanchos, y al parecer la faraona Lockshady acaba de sacar un nuevo éxito, la verdad. Bueno, ella ahora se hace llamar la faraona Happy Crazy. Muchos de sus fanáticos ya me han hecho, me han corregido varias veces diciéndome que ahora ya no se llama faraona Lockshady, sino faraona Happy Crazy. Pero bueno, resulta de que sí, después de tanto tiempo de que no sabía nada de ella, aparentemente ha vuelto con un nuevo temón el cual se llama Yo no sé qué daría. Ahora, la verdad es que este tema se ve muy, ah, se ve muy feeling, se ve muy así, como dice la chaviza, muy sad, como dice la chaviza, la verdad. Se ve potente, la verdad, así que, para los que no tengan contexto de dónde salió este personaje mitológico, este personaje cósmico, en pocas palabras era, solía hacer la imitación, como que parodiaba a faraona Lockshady en sus inicios, sacaba música que era parodia de lo que sacaba a faraona Lockshady, pero bueno, resulta de que ahora hace sus propios temas, y bueno, la verdad es que este temón me lo han recomendado, dice que está 10 de 10, así que vamos a darle, a ver qué tal está. Mira, hasta me he puesto una polera así de colores acá, con motivos de acá de caricaturas, para estar al estilo del Lord Faraón, que siempre se pone poleras de colores, ya estamos acá, Redis, estamos hechos unos híbrido gans, así que vamos a escuchar acá qué nos tiene la faraona, la versión femenina de Faraón Lockshady. Para ti bebé, de mucho corazón. ¡Oh, Yara! ¿Has escuchado cómo se dice esto? Este que le pone Autotune, está fuerte el Autotune, está fuertísimo el Autotune que le han puesto, la verdad, el Autotune, y ya empezamos bien feeling, la verdad, ahí está con el, parece que es ese carrito que usabas para agarrar, y cuando era niño, quizás a ti te compraron, lamentablemente yo era tan pobre, que no tenía para comprarme ese carro, y mis amigos ahí, los chibolitos en la guardería andaban con sus Lamborghinis, bueno, resulta que ahí anda con su Ferrari, ahí la faraona, empezamos duro, empezamos duro. Nada que Faraón, nada que Sexy Man, déjame, déjame decirte que me estoy sorprendiendo, la verdad, me he sorprendido, ya sé que hay mucho Autotune, pero la verdad es que esta música, o sea, la música que está cantando la faraona, la faraona Happy Crazy, tiene mucho más ritmo que las canciones que sacan nosotros lores, empezamos duro, y hay que ser sinceros, la verdad, hay que ser sinceros, este nuevo look que se lleva la faraona Happy Crazy que está luciendo ahora actualmente, está respetable, está súper mejor, se ve 10, 15 mil veces mejor que cuando imitaba a la faraona Happy Crazy, había pintado con Temper a su cabello creo de color azul, que parecía, no sé, una de las guachiturras, ahora se ve 100% profesional, se ve respetable, mis respetos, vamos bien, estamos actualmente, estamos 10 de 10, el VIP está fuerte, el Autotune está fuerte, la letra está fuerte hasta el momento, la verdad. Mil pecados cometería, yo no sé qué haría, yo no sé qué daría, para estar a tu lado, mil pecados cometería, no me importa si yo voy a subir, no me importa si yo voy a bajar, al infierno voy a llegar, cielo voy a estar contigo, yo quiero tener amor eterno ya, no me importa si la gente ya mal me va a mí. Yara, esas letras, letras profundas, de razón que yo ya estaba sospechando de que, les decía que parece que es la nueva Karol G, la Karol G peruana, si ya tenemos a Faraón, a Sexy Man ahora, la faraona, y todavía se va a venir, se viene el feed de la faraona con Sexy Man, así que se viene, se está fuerte, está fuerte este multiverso, la verdad es que me estoy emocionando, me ha llevado una grata sorpresa al escuchar la música de la faraona, yo pensé que iban a salir como que letras medias extrañas, medias raras, medias morbosas, ya estoy acostumbrado a escuchar ese tipo de letras, pero, ¿ah? Yo sé muy bien que muchos en los comentarios me van a estar diciendo que la verdad es que está, yo sé que hay mucho Autotune, ya sé, pero está bien, está pasable, esta Autotune me recuerda mucho a la Autotune que usa Karol G, que usa estos cantantes que también se meten un montón a Autotune, así que, está bien. Esa seriedad, esa seriedad con la que la canta, con la que sale el videoclip, el videoclip, veamos que acá no hay mucho presupuesto, pero hay talento, como dice, hay talento, pero falta apoyo, como dicen, mira, mira ese estudio pro, ese estudio como si ya lo tiktoker ahí armado, ahí improvisado, quisiera saber quién es el que le ha compuesto estos beats, quién le ha hecho el arreglo, porque de verdad, ella sola no lo ha hecho, hay alguien, hay una mente maestra que ha hecho este tipo de beat, este, le ha puesto este Autotune, este arreglo que está, mis respetos para él, mis respetos, por favor, eh, sí, ah, por favor, quiero, este, este productor, quiero que me vuelva a cantante de trap también a mí, ah, la producción, te estoy diciendo, la producción, la producción, la producción, mire ese auto, a un Lamborghini, un Lamborghini, ah, ese auto, ese auto vale más que tu casa, ese auto vale más que, durísimo, yo no sé qué daría para estar a tu lado, el pecado cometería, yo no sé qué haría, yo no sé qué daría, para estar a tu lado, mil pecados cometería, eres muy especial, que por ti todo puedo dar, esas rimas, estas rimas que se lanzan, están bien, ah, están bien, no, yo, como digo, me he quedado sorprendido, me estoy quedando sorprendido, la verdad, me estoy quedando sorprendido, porque yo pensé llevarme como que rimas medias extrañas, rimas medias así, sacadas de contexto, algo así, un poco de maleanteo, como dice el faraón, cuando se lanzó un maleanteo, que la verdad, mis oídos quedaron ahí, pasmados, sorprendidos, nunca pensé que una persona podía decir tantas groserías, en solo unos cuantos minutos, pero la verdad es que aquí está bien, está bien, está bien, sé que tiene como que un aire a TikToker, que era algo así, pero está bien, está bien, falta producción, como les digo, hay talento, pero falta apoyo, que siempre yo te voy a amar, porque siempre yo te voy a amar, yo te amo, yo te extraño, yo te amo, yo te extraño, para una happy crazy, dímelo Frank, el que produce, Ayara, ahí está, ahí se lanzó un beat, y de paso, hizo una promoción, para el productor, dímelo Frank, se llama, Frank, no, Franz, dímelo Franz, bueno, discúlpeme si no he pronunciado bien, pero bueno, ah, buen trabajo, ese productor, que está, no sé si tendrá, producirá otro tipo de trabajos, supongo que debe estar iniciando recién, para estar apoyando a pequeños, debe estar iniciando bien, pero va por buen camino, como digo, hay talento, pero falta apoyo, me he quedado pasmado, la verdad, me he quedado pasmado, como digo, hay talento, pero falta apoyo, me he quedado pasmado, me he quedado pasmado, si quieres apoyar a la faraona, porque está, como que muy bajita, pero, hay potencial, me gustaría verlo, al lado de, grandes como faraón, y sexy man, aunque yo sé que va a subir, yo sé que este feat, que se va a hacer con sexy man, la va a levantar, totalmente, y no de lo que estás pensando, sino de que, si, la va a ser más conocida, y la verdad es que sí, ya, la verdad es que he quedado pasmado, la verdad, me he quedado pasmado, la verdad es que ya, como les digo, si quieren apoyar su canal, si quieren apoyar, en los comentarios, bueno, en la descripción va a estar su canal, ahí, para que, vayas y veas el video original, y le des tu like, te suscribas, y le digas que te gusta su canción, y de paso le dices que, que el tío friki, ya se volvió un fan, ya, ya se volvió un fan, ya de, voy a descargar su música, y luego ponen mi playlist, para escucharlo ahí, en radio de pollada, la verdad, y,